Y así llegamos al tercer tema en competencia. País, Chile. Cada año en esta fecha, Viña del Mar se transforma en la capital artística del mundo de la música. Y nuestros 12 millones de habitantes, de los cuales 2.400.000 son jóvenes, se unen a esta celebración. Título de la canción, Ana Ana. Dirige la orquesta y coro, el maestro Pancho Aranda. Letra y música, Mario Franco. Canta, Mario Franco. Ha comenzado la tormenta, el viento pega en la ventana, mató las horas en mi cama, Ana. La radio me distrae un poco, mientras escucho nuevas canciones, no dejo de pensar en ti, oh Ana. Ana, te recuerdo Ana, juntos en el tiempo, que estuvimos tú y yo. Ana, tras de la ventana, yo soñó mis tristezas, lágrimas de sol. No, 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 no. Busco los libros de mi cuarto, alguna foto extraviada, que me recuerde tu mirada, Ana. Ana, la lluvia ya no cae tan fuerte, el viento ha comenzado a ir, solo queda la tempesta en mi cama, Ana. Ana, te recuerdo Ana, juntos en el tiempo, que estuvimos tú y yo. Ana, tras de la ventana, yo soñó mis tristezas, lágrimas de sol. Ana, te recuerdo Ana, juntos en el tiempo, que estuvimos tú y yo. Ana, tras de la ventana, yo soñó mis tristezas, lágrimas de sol. Ana, te recuerdo Ana, juntos en el tiempo, que estuvimos tú y yo. Mario Franco, autor e intérprete del tema Ana Ana, representando a Chile.